Ruquilla, hay muchas más cosas que el año pasado. Cada día come más gente en esta mansión. Claro que es más, Orhan. Este es el segundo pedido del mes. Déjame, yo lo voy a hacer. Ruquilla, Ruquilla, amor. ¿Qué te pasó? Te pusiste pálida, mi amor. Estoy bien. Estoy bien, Orhan. Sentía que el piso se movía bajo mis pies. Vamos, Ruquilla. Ven, ven, ven. Nos vamos al médico. No, no, Orhan. Estoy bien. Ya me siento mejor. Solo dame un vaso de agua. Sí, cariño, como quieras. Tome, mi amor, bebé. Gracias. Ordenemos esto antes de que nos regañen. ¿Qué estás loca, mujer? ¿Qué importa eso? Anda a casa y descansa un poco. Está bien. Tienes razón. Iré a descansar. Ruquilla, si estás haciendo dieta, me voy a enojar contigo. No me importa que estés gordita. No, Orhan. No hago dieta. Te conozco muy bien, Ruquilla. Eres capaz de pasar hambre con tal de adelgazar. Ahora anda a la casa a descansar. ¿Qué dieta? Me comí un plato de pastelillos. Adelante. Señora Bajar, podemos hablar si es que está disponible, claro. Claro, señor Selim. Tome asiento. Señora Bajar, mire, yo lo pensé mucho y... ¿Y? Bueno, será todo un honor para mí trabajar con usted. Si el puesto que mencionó sigue vacante... ...y si su oferta aún sigue en pie, por supuesto. ¡Qué excelente noticia! Por supuesto que la oferta sigue en pie. Y trabajar contigo... Perdón, perdón. Será un gusto trabajar con usted. Bienvenido, señor. No, no. No se siente. ¿Qué pasa? ¿Tan rápido empezaremos a trabajar? Debes conocer a Mehmet Yaonur. ¿No quieres conocer a tus jefes? Pero yo pensé que usted sería mi jefe. ¿Quién más podría ser mi jefe, señora Bajar? Por favor, ve conmigo. Sí, cariño. Yo te paso a buscar. Almorzamos juntas y me cuentas lo que pasó. ¿Está bien, mi amor? Nos vemos más tarde. ¡Ay, estos niños! ¿Qué edad tiene tu hija, Ella? Tiene 10 años. ¡Oh, qué bien! Es una muchacha grande. Hasta van a almorzar juntas. Espero que mi hija crezca rápido y también vayamos a almorzar. Ojalá. Yo pensaba lo mismo cuando era bebé. Esperaba verla crecer y conversar con ella. ¿Y cómo ha crecido? No es fácil ser padre y madre. O eso dicen. Bueno, tú sabes más que yo. Funda es una niña que creció sin su padre. Teníamos problemas todos los días. A veces tenía ganas de gritar. Eso no era vida. No es fácil criar a un niño sin padre. Tienes que ser mamá y papá a la vez. Pienso que las mujeres deben ser fuertes y sobreponerse. Todo el mundo puede divorciarse, ¿no? ¿Dije algo que te molestó, Gumus? No, no. No has dicho nada malo. Ya regresó. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dije? Ay, ¿acaso estás loca? No lo sabías. ¿Qué cosa no sabía? Mehmet lo dijo durante la conferencia de presa. Se van a divorciar pronto. No estás enterada de nada, mujer. Felicidades, señor Selim. Bienvenido. Muchas gracias. Espero que trabajemos juntos y en armonía. Eso espero. Acompáñeme. Le mostraré su oficina ahora mismo. Será todo un placer. Vamos. Nos vemos. Que tengan buen día. No podía decir nada mientras él estaba aquí. ¿Pero qué es todo esto? ¿Tú sabías algo? No sabía que íbamos a contratar a alguien. Pero ya sabes, Bajar se encarga del personal. Y ella sabe muy bien lo que hace. ¿De dónde salió Selim? Es un poco extraño. No lo sé. No puedo ponerle un nombre, pero... Algo me dice que... Escuché hablar de él. Es muy buen amigo de Gokhan. Acaba de llegar del extranjero. Bajar me lo dijo. De hecho, Selim se está quedando en su casa. ¿Qué? ¿En casa de Gokhan y Bajar? ¿Cómo es eso? Así es. No tiene dónde vivir. Pero es una situación temporal. ¿Pero cómo no puede conseguir una casa en Estambul? Cálmate, hombre. ¿Qué importa eso? Es su casa y ellos decidan. Además, Bajar está en la mansión. Gokhan está enterado de lo que sucede. ¿Pero aún están aquí? Vamos saliendo. No estaba lista antes. La estaba esperando. Ya vamos, mamá. No puede ser. ¿Aún sigues preocupada? No lo puedo evitar, querida. Aún no puedo reponerme. Estoy triste. Y te causó tantos problemas. Somos una familia, Dilruba. ¿Por qué te preocupas por eso? Es bastante normal. Gracias a Dios lo pudimos resolver. Por favor, anímate. Muchas gracias. Me haces muy feliz. ¿Qué sería de mí si no estuvieras conmigo? No hagas esperar a tu hija. Te veo esta noche, entonces. Adiós. Me pregunto qué está tramando esta vez, señora Dilruba. No cante, Victoria. No se lo permitiré esta vez. Hola, primo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mehmet? ¿Te estás preparando para la reunión? Será dura, ¿verdad? No, Onur. Son solo reportes. No necesito prepararme para la reunión. Déjame ver. Bien. Resolveremos esto en el almuerzo. Aila va a almorzar con su hija. Yember se tomó al día. ¿Lo recuerdas? Entonces almorzaremos solo tú y yo y lo resolvemos. Bueno, señora Gumus. Estamos listos. Si ya terminó, puede venir a sentarse. La estamos esperando. Bueno, aquí estamos, señor Mehmet. Hola. Perdón. Ahora sí estamos listos. Podemos empezar. Claro. Comencemos. Gracias. ¿Te has saludado, jefa? No, siempre tengo que saludarlo yo. Nunca me hablas. Es que yo no le hablo primero. Eva no lo deja hacer en ningún momento. ¿Qué? 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 ¿Qué hiciste? La profesora se enojará mucho con nosotros. Yo no hice nada. Él me empujó. Yo no te empujé. Tú te caíste solo. No es mi culpa que no hayas aprendido a que liberarte. Me empujaste. Todos lo vieron. No te lo debes. Es el color marco. Cuidado. Tenemos que dejarlo con esta mano. Yo lo voy a salvar. De acuerdo. Yo me ocuparé del resto. Ay, papá querido. Solo Dios sabe cuántas sillas de ruedas se van a comprar gracias a tu ayuda. Has hecho una gran acción. Tenemos que apoyarnos siempre en esta vida. También debemos compartir todo lo que tenemos. No solo con la gente que no conocemos. Debemos ayudar a nuestros allegados. ¿Verdad, papá? Hay tanto dolor en el mundo. Solo Dios sabe lo que esa ayuda puede ser en el corazón de alguien. Sí, tienes razón, hija. Niños, a sentarse. Vamos a empezar la clase. Hoy vamos a observar microorganismos. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántas veces les tengo que decir que deben ser muy cuidadosos con los materiales de la escuela? Mira, ¿no me escuchan? Díganme quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, niños? Yo lo hice, profesora. ¿Qué estás haciendo, jefa? No lo hagas. Dafne, ¿tú lo hiciste? Sí, profesora, yo lo hice. Conoc ito, profesora, yo lo hice. Sí, profesora, yo lo hice. Esa o cabrario. Gracias.